Haberse tomado el trabajo de venir hasta Misiones a inaugurarlo quiere decir que lo que hemos, la administración que hemos hecho, valía la pena, que el momento vale la pena, que la red Capricornio vale la pena. El joint venture entre lo público y lo privado funcionó. Encima queda regalía para las provincias que se van a reinvertir en tecnología y telecomunicación. Federalismo se repitió, lo repito, vale la pena. Es noticia que algo no pase por Buenos Aires. Generando hoy un hecho político de magnitud que no tenemos idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Son esos actos fundantes de algo que se va a venir. Y esto que estamos abriendo hoy entre todos, casi si no nos cuenta, es una vía que tiene ida y vuelta, que va y trae crecimiento, proceso civilizatorio, cultura, en la medida que seamos inteligentes en su uso. Yo tengo la sensación que toda esa historia que pasó durante 150 años sigue viva hoy. Y hoy estamos sin darnos cuenta, repito, lo vamos a ver con el tiempo, tal vez ni siquiera lo veamos. Con el día de mañana los más guricitos que están ahora en primer grado, en un nene, les sea natural que las cosas sean baratas, que sean rápidas, que sean eficientes, y que nuestra gente produzca más, sea más feliz. que de última es el objetivo de la más alta política, hacer un poquito más feliz a la gente cada día.